Hola, bienvenidas a nueva emisión de Look Programa número 399 y acá seguimos como cada año desde hace 8 temporadas junto a la pantalla de Canal 3 y ahora llegando a todo el país a través de todos los canales que retransmiten nuestro programa y hoy comenzamos con este look de invierno que me puso la gente de Casa Blanca con un pantalón en cordero y elastizado de color tabaco y un suéter tradicional, suéter de rombo que siguen siendo tendencias en todos estos tonos tierra tan presentes en todas las colecciones otoño-invierno gracias a la gente de Casa Blanca, el lugar donde podés encontrar todas las tendencias y todas las marcas tanto para hombre como para mujer en la esquina de Italia y Santa Fe en la ciudad de Rosario y quiero agradecer también a Silvia Armua Makeup Group por el maquillaje de nuestro programa y a Karina de Lamorosas por el peinado de todas nuestras producciones hechos los anuncios, presentamos Look y comenzamos con todo el programa de hoy ¡Gracias! 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 Y ahora estamos listos para arrancar un programa que llega cargado de tendencias porque tendremos la moda en tiempo libre, preta portés, modo urbana y también en alta costura y nuestras cámaras estuvieron presentes en el lanzamiento de la colección Golden Secret de Jorge Ibañez la cámara de look como invitados especiales en este mega desfile comenzamos con el desfile de hoy y comenzamos con nuestros primeros recomendados Ana Laura Martínez y los recomendados para hoy ¡Gracias Gustavo! y aquí estamos comenzando este mes, el mes de julio el más frío con muchas propuestas para que estén a la moda, para que estén abrigadas y por supuesto con todos los colores y todo lo que se viene en este invierno 2013 la opción para estar cómodas, ágiles y por qué no bien joviales con la gente de Rosario este tapado divino en color rojo, bien rojo sangre una frisa espectacular donde las mujeres que lavamos la ropa sabemos que nunca más se va a chicar ni va a tener esos problemitas que a veces suelen ocurrir así que divino lo que es este tapado de gente de Rosario bien largo, bien cómodo para estar espléndida combinación que no te puede faltar, que tiene que ver con el negro también super cómodos, los pantalones anchos, bien ancostitos en la cadera para que puedas hacer un poco de footing, por qué no y lo que acompañamos con las botitas de pipiolo que vienen con el taco escondido que es una muy buena opción para que estés un poquito más alta que te haga bien a la columna pero que simulen un par de zapatillas así que aprovecha, date una vuelta por pipiolo, por gente de Rosario vestite a la moda cómoda, abrigate y disfruta de tus mejores momentos Gente de Rosario, una buena alternativa para tener presente con locales exclusivos en nuestra ciudad que te parece Celina si damos la dirección de la casa central de Gente de Rosario en nuestra ciudad Gente de Rosario, Presidente Roca 813